Hola, amigos y bienvenidos a otro storytime con dalasito o sea conmigo no yo soy what the game entra dalasito por favor con dalasito que soy yo en mi storytime anterior os explique como fue pasar un día en prisión os recomiendo verlo si no lo visteis lo dejo en la notación de aquí y hoy os contaré algo que se que teníais muchas ganas de ver estuve compartiendo habitación durante unos nueve meses así que tengo historias muy fuertes para contar no sé si sabéis que compartir piso con desconocidos ya a veces es bastante incómodo no sé si lo habéis experimentado alguna vez pero a mí me ha pasado de no querer salir de mi habitación porque me resultaba violento encontrarme a gente desconocida por los pasillos true story pues imaginaros lo que es compartir habitación que a un metro de día haya una persona durmiendo totalmente desconocida muy fuerte muy fuerte aaaah con chistes así el video solo puede ir a mejor acto y la llegada como muchos ya sabéis me fui a vivir solo con 16 años y el primer piso donde estuve fue un piso muy grande donde había muchísimas personas a lo largo de esos nueve meses habían entre 12 y 20 personas todo el rato y tenía edades de 18 a 30 casi todos pero no era una residencia universitaria era un piso a secas y cuando me dijeron que tenía que compartir habitación fue como bueno al menos me he podido ir de casa de mis padres así que la idea me gusta pero me fue gustando cada vez más porque significaba vivir sin mis padres y al principio fue algo así vivir sin mis padres por un lado tengo que compartir habitación pero vivir sin mis padres no no o o pero o he ver está la alicia es la que más vergüenza me hace mis ideas pero pero entonces me di cuenta de una cosa una cosa mariposa y si mi compañero de piso era un tipo muy idiota fue hundido a negro aquí acto y y la presentación cuando abrí la puerta de mi habitación nueva lo vi un dramático y que básicamente no estaba ahí y por un momento pensé estoy solo en la habitación oh dios se esta partiendo el culo pero entonces alguien abrí la puerta efectos especiales incluidos por dalas fx y sabéis esto de que estas pensando en tus cosas y de repente haces uuuy que co por eso fue lo que me paso abrí la puerta me asuste horriblemente y fue como creo que no se dio cuenta de que me asuste pero yo si y así que con el corazón en el puño se acercó a mi y me dijo no no me dijo hola me llamo luis debo decir que me pareció un tipo majo será posible la profecía será cierta un compañero de habitación que resulta ser un tío guay todo meco ese vato pues si lo cierto es que siempre resultó ser un tío muy guay le perdí la pista porque me cambié de móvil y porque dejé el caso la investigación por eso le perdí la pista y ya no sé que fue de él después de eso pero luis si me ves ahora te mando un abrazo desde aquí y espero que todo te vaya muy bien de hecho debo decir que uno de mis primeros vídeos que hice cuando estudiaba cine que era un stop motion pude hacer ese vídeo gracias a que él me dejó su cámara de fotos este es el vídeo que hice con su cámara es básicamente la historia de un muñeco que estaba totalmente vacío y sin pintar ni nada y termina yendo al parque y en el parque termina conociendo una muñeca igual que él y al final terminan conociéndose y se enamoran plot twist final totalmente inesperado y los corazones estos que hicimos la verdad recuerdo que me sentí súper agradecido con que me dejara la cámara porque además me la dejó sin condiciones todo el día en fin siempre fue muy amable conmigo y en la primera review que hice en Dallas Review perdón y la primera Dallas Review que hice eso que se ve por detrás este soy yo en el 2010 esto de aquí era su escritorio si esta era la habitación compartida de hecho y algunos direis un momento Dallas pero si en el titulo del vídeo pone mi horrible experiencia y ahora estas contando que todo fue muy bien que esta pasando aquí Watson no os preocupéis mis queridos Sherlock aquí viene ahora los actos de las horribles historias acto i i i confianza co-fianza por muy buen tipo que fuera y bien que me cayera lo cierto es que no tenía ningún interés en verlo desnudo pero pues efectivamente al compartir habitación ese tipo de cosas implican a veces ver más de lo que te hubiera gustado ver y no voy a entrar en detalle pero normalmente si estaba en la habitación estaba en mi portátil estaba en mi portátil estaba con los cascos puestos si tiene una cinta porque se me rompieron vale entonces imaginaos que estoy con los cascos puestos haciendo mis cosas oh si oh que gracioso este porno japonés de tentáculos si si y entonces de repente me levanto hago vuelvo al mundo real me levanto y me da cuenta de que a veces acababa de salir de la ducha y la situación era algo así era como voy al baño y no mires abajo dalas no mires abajo has mirado abajo gilip... borra esa imagen de tu cabeza sé que para las chicas es algo muy común entre amigas o compañeras que se vean las tetas o el chubino vale pero entre los chicos normalmente no los chicos normalmente no enseñamos el pene a otros chicos por diversión no o bueno al menos la mayoría no lo hacemos yo por lo menos tengo mucho pudor con eso y todos los chicos que conozco también y eso me lleva al siguiente acto acto i i i chicas como chicos que éramos en algún momento íbamos a ligar y de nueve meses en algún momento teníamos que coincidir en algo la verdad es que él tenía mucho éxito con las chicas era un tipo guapo objetivamente y todas las chicas del piso iban detrás de él y... todas tenían novio pero si cuando él se iba por la tarde o cualquier cosa así yo las escuchaba de lejos en el salón como estaban hablando todas de cómo se iban a focar a Luis y yo era como todas tenéis novio todas que tenéis novio y pero lo cierto es que nunca le pillé con una chica en cambio él a mi sí y lo peor es que creo que realmente ni se dio cuenta todo comenzó una noche en la que él supuestamente me dijo que iba a salir de fiesta y no iba a volver hasta el día siguiente pero en algún momento decidió cambiar de plan y volver a las 2 de la mañana o sea que técnicamente es el día siguiente pero no es lo que yo me imaginaba el día siguiente y claro yo había invitado a una chica a la habitación xd muy largo y sé lo que estáis pensando muchos ahora estáis pensando ¿te pilló haciéndolo? no no estábamos haciendo nada de nada o sea si estábamos haciendo algo pero no estábamos haciendo eso sólo estábamos tumbados en la cama vale no estábamos ni besándonos ni nada sólo hablando y sé que diréis ya seguro hablando que sí malpensados dios sólo estábamos hablando ¿estáis viendo lo que ocurre aquí? nos estamos comunicando a través del espacio y del tiempo tenemos telepatía porque yo estoy grabando este vídeo y este vídeo aún no ha sido publicado en cambio ya sé lo que vais a pensar y os respondo a través del espacio y del tiempo porque la telecomunicación telepática tan visita eh trasciende al tiempo y al espacio chorradas aparte de verdad nada me haría más gracia de contaros y hacer un montón de chistes y representaciones sobre cómo me pillaron haciéndolo pero no eso no llegó a ocurrir nunca estábamos simplemente hablando debajo de la manta pero sólo hablando y de repente empieza a abrirse la puerta poco a poco y la termina de abrir poco a poco y entra pensándose que yo estaba dormido porque además como teníamos la luz apagada y todo estaba como si estuviera apagado pues se pensó que estaba dormido y en ese momento nos quedamos en silencio total y absoluto no hicimos ni un ruido dejó sus cosas se quitó la ropa se fue a dormir a su cama y nos quedábamos como what the fuck what the fuck ese what es the fuck lo pilláis what the fuck decidimos esperar a que se durmiera pero nos dormimos en el proceso y lo chungo es que cuando nos levantamos a la mañana siguiente él ya se había ido y fue como ¿qué? así que al día siguiente cuando lo vi le pregunté oye tú sabes que yo estaba y lo chungo es que me acuerdo que me dijo anda ya como que estás con alguien aquí anoche de verdad parece que no vio nada muy fuerte acto ii 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 ya te habrás dado cuenta de que no sé usar números romanos según la doña del piso no se podía traer nadie de visita lo cual todo el mundo se lo pasaba por el p*** de los cojones ampliamente pero cada día venía al medio día una señora a limpiar el piso que era una pedazo de chivata y han llegado y llegaron a echar a gente ahí por invitar a otra gente y que lo vio la señora a limpieza total que mi compañero hubo un fin de semana que se fue a su pueblo y se vino a quedar un amigo mío un amigo mío que los más antiguos del canal lo recordarais porque hice los primeros vídeos de todos algunos lo hice con él total que mi amigo cuando vino a quedarse sabía que existía la existencia de esta señora y de repente la señora picó a la puerta y empezó a intentar abrir la puerta muy fuerte pero nosotros dejamos una maleta justo delante de la puerta para que no la pudiera abrir aunque intentara abrirla con llave que por cierto no sé ni como se atrevía a abrirla con llave además tengo un montón de historias que contar luego después con la señora del piso que estaba un poco majadera en fin así que mi amigo se despertó asustado y alterado y yo tengo un sueño muy muy profundo pero extremadamente profundo y si no que os lo diga Lizzy ¿verdad que sí cariño? me agarró por los hombros empezó a agitarme así y yo no me despertaba y mientras tanto la señora limpieza intentando entrar para acabar con su vida aquello parece una sema del resplandor eso fue pero experiencia para él que para mí pero bueno es divertido contarlo pero bueno tengo mucho más que contar de mi experiencia compartiendo habitación así que si queréis que haga un segundo vídeo explicando más cosas sobre la segunda parte tal vez de mis horribles experiencias compartiendo habitación no olvides darle un buen like al vídeo y suscribiros al canal y también suscribiros a un amigo vuestro para que entienda las horribles experiencias de compartir habitación y nunca lo haga y como siempre hasta mañana